Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste a recenar y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje, tú eres la mujer, yo soy tu hombre Son muy frías las noches y no estás a mi lado ¿Cuántos caminos juntos hemos transitado? ¿Cuántos miles de sueños se nos han esfumado? Bosques llenos de magia nos están aguardando Con soles de colores que muy juntos creamos Y sueño verte ahogada en mares de besos Yo quiero verte otra vez, otra vez, otra vez Yo quiero verte otra vez Guardaría en un cofre todos los recuerdos Con amor y dolor les prendería fuego Y así de esa manera poder vivir el momento Yo quiero verte otra vez Ojalá que esta carta no llegue muy tarde Para verte de nuevo que mi corazón arde Hoy me fumo las horas y te aguardo en silencio Yo quiero verte otra vez, otra vez, otra vez Yo quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez Yo quiero verte otra vez Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Yo podría dejar de soñar Yo podría dejar de fumar Yo podría dejar mi bohemia Dejar mi guitarra, dejar de volar Yo podría a tu mano pedir Y a tu padre podría abrazar Pero nunca me pidas mi vida Por ningún motivo, dejar de bailar Pero nunca me pidas mi vida Por ningún motivo, dejar de bailar Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Yo podría dejar de soñar, yo podría dejar de fumar Yo podría dejar mi bohemia, dejar mi guitarra, dejar de volar Yo podría a tu mano pedir y a tu padre podría abrazar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo dejar de bailar Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo dejar de bailar Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Una lágrima no basta para olvidar si se ha querido Una lágrima no basta si un corazón ha sido herido Una lágrima no basta para burlar tantos recuerdos Una lágrima no basta para quitarte de mis sueños Porque me queda tanto de ti y te ha llevado tanto de mí Que con llorarte no olvidaré que te he querido Porque me queda tanto de ti y te ha llevado tanto de mí Que con llorarte no olvidaré que te he querido Oh, 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 oh Una lágrima no basta para arrancarte de mi vida Una lágrima no basta para cerrar la vieja herida Una lágrima no basta para que deje de extrañarte Una lágrima no basta si no he dejado de adorarte Porque me queda tanto de ti y te has llevado tanto de mí Que con llorarte no olvidaré que te he querido Porque me queda tanto de ti y te has llevado tanto de mí Que con llorarte no olvidaré que te he querido Porque me queda tanto de ti y te has llevado tanto de mí Que con llorarte no olvidaré que te he querido Que con llorarte no olvidaré que te he querido Parada en esa esquina me voy a enamorar Comienza ya la noche y con ella el amor A nadie le importa si ella sufre o no Maribel Tu vida está hecha a base de papel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Maribel Tu vida está hecha a base de papel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Hacen su trabajo, no preguntan conmigo Maribel Muestran su figura y lo hacen muy bien Borachas pelirrojas y las rubias también Al fin es un trabajo que les da de comer Maribel Tu vida está hecha a base de papel Maribel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Maribel Tu vida está hecha a base de papel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Maribel 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 Tu vida está hecha a base de papel Maribel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Maribel Maribel Tu vida está hecha a base de papel Maribel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Maribel 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 No dudes de mi hija Jamás, jamás te mentí, jamás te engañé No me preguntes más Si te quiero, si te extraño cada día más No dudes de mi hija Jamás, te vuelvo a decir lo mismo que ayer Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Hay alguien que te mintió Diciendo que yo no te quiero más Escúchame por favor No hagas casos de palabras falsas nunca más No dudes de mi hija Jamás, te vuelvo a decir lo mismo que ayer Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Para llevar un poco de alegría Debes sentir que al bailar siempre te puede cambiar la vida Para bailar este ritmo de locos Solo te dejas llevar la música, sonará con todos Uno, uno, tres Ritmo picadino, chico, chiquitino Quiero que lo toquen para mí Ritmo picadino, rico y calentino Quiero que lo bailen junto a mí Y no se vayan de aquí Y no se vayan de aquí Porque la voy a seguir Aunque se quede todo sin dormir ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Ya! ¡Vamos, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora! Para saber cómo se goza esto Primero debes tener una canción en la piel y adentro Para olvidar casi todas las penas El pica-pica es pedial Si te sacudes al compás No piensas ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ritmo picadino, chico, chiquitino Quiero que lo toquen para mí Ritmo picadino, rico y calentino Quiero que lo bailen junto a mí Y no se vayan de aquí Porque la voy a seguir Aunque se queden todos sin dormir Ritmo Ritmo picadino, chico, chiquitito Quiero que lo toquen para mí Ritmo picadino, rico y calentino De corazón a corazón Cómo se entienden los amantes Cómo se dicen a distante Todas las cosas del amor De corazón a corazón La verdad siempre por delante De nada sirve el engañarse Pues no se engañe el corazón Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti ¿Qué más puedo pedir a la vida? Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Desde que tú llegaste un día De corazón a corazón Es como siento tu cariño Es como siento tu cariño Con la fidelidad de un niño Así te guardo yo el amor De corazón a corazón De corazón a corazón Soy tan feliz de estar contigo Que yo jamás daré un motivo Que podría nuestro amor Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti ¿Qué más puedo pedir a la vida? Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Desde que tú llegaste un día Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti ¿Qué más puedo pedir a la vida? Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Desde que tú llegaste un día Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti ¿Qué más puedo pedir a la vida? Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Fría Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender Una noche cualquiera Buscaré la manera De que otro ocupe tu lugar Se te nota distinta Ya no eres la misma Pienso que ya no tienes Nada más que dar Y si espero real Si es pensar Que la cosa se empieza a enfriar Y yo sé la razón Se enfrió nuestro amor Ahora solo te resta marcha Fría Fría Te estás volviendo fría Fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría Te estás volviendo fría Tu amor en agonía No puedes comprender No puedes comprender Fría Fría Te estás volviendo fría Fría Tu amor en agonía No puedes comprender Una noche cualquiera Una noche cualquiera Una noche cualquiera Fría 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 Te estás volviendo fría Fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría Te estás volviendo fría Fría Tu amor en agonía No puedes comprender Fría Fría Dime por qué Hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes No es nada Mis pensamientos estaban Junto a ti Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Amame Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Sonreirás Sonreirás Y volverá De nuevo Ese silencio Que duele Y tras la noche Vendrá Un nuevo amanecer Se perderá Esa pregunta En el aire Y cuando muera La tarde Volverá Bésame Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Mírame 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 Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Mírame Mírame Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías Amame, y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero, bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías Amame, y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Los que están parados Palma, vamos Los que están sentados Palma, vamos Los que están bailando Palma, fuerte, fuerte Bongo, bongo, bongo Vení, vení, movete conmigo Ay, bongo, bongo Vení, vení, tu cuerpo y el mío Ay, bongo, bongo Porque seguro se convertirá En poco tiempo en baile popular Vamos Bongo, 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 bongo ¡Qué bueno, qué bueno! Bongo, 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 bongo Subí, 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 subíte este ritmo Ay, bongo, bongo Baila, baila, baila lo domingo Ay, bongo, bongo Rindo caliente que llevo en la piel Rindo caliente que tanto esperé Bongo, vamos Bongo, bongo, bongo No se me queden los que están parados, vamos Bongo, bongo, bongo Los que están sentados, se hagan palma, che Y los que bailan, vamos Bongo, bongo, bongo Moviendo los piesitos, vamos Bongo, bongo, bongo 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 Vení, vení, movete conmigo Ay, bongo, bongo Vení, vení, tu cuerpo y el mío Ay, bongo, bongo Porque seguro se convertirá En poco tiempo en baile popular Sí Bongo, bongo, bongo Subí, subí, subí este ritmo Ay, bongo, bongo Baila, baila, bailalo conmigo Ay, bongo, bongo Bongo caliente que llevo en la piel Bongo caliente que tanto esperé Bongo, bongo, bongo A ver los niños, a ver Palmas, palmas A ver la abuelita, a ver, a ver Haciendo palmas, vamos, vamos Toda la familia, vamos Bongo, bongo Bailando, bailando Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Cuando las luces de nuevo encandilan Y cuando el viento te peina mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando Yo recuerdo Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar Sin camino ¿Dónde hallarla? Amada mía Tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Cuando este mundo me cansa Y mi campera me abría del viento Siento su voz Siento su voz Que me dice Te quiero Y acelerando Recuerdo Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar Sin camino ¿Dónde hallarla? Amada mía Tan lejana ¿Dónde te has ido? ¿Dónde está? Velocidad Ayúdame para olvidarla Porque esta vida Siento extraña ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Hoy me has dicho Hoy me has dicho Tú la verdad Y cayó dentro De mi ser Como un balde Como un balde de agua fría Y yo un cristal Que se rompía Yo no le encuentro Explicación Yo no le encuentro La razón Si fui tu vida Tu guía Tu amante Tu sueño Mejor Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Puedo sacar La conclusión Que esto quizás Fue lo mejor Esto yo lo presentía Que tu amor Ya se me iba Y no me acepto Al pensar Todas las horas Que perdí En enseñarte De las cosas Más bellas Que tiene El amor Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Si te vas Si te vas Con otro No te comprendo Vida esta decisión Si cuando dije Amar te di la vida Y tú me pagas Con esta traición Música Tanto he aprendido De este amor Tarde me doy cuenta De mi error Música Tú me has enseñado Sin querer Música A no subestimar A la mujer Música Y yo que me creía Que en tu vida Que en tu vida Era el único Y yo que me creía Que en tus noches Era el único Y yo que me creía Que en tu vida Era el único Música Ahora me doy cuenta Que soy tonto Pero el único Pero el único Música Tanto he aprendido Tanto he aprendido De este amor Tarde me doy cuenta De miedo Música Música Y yo que me creía Que en tu vida Que en tu vida Era el único Música Ahora me doy cuenta Que soy tonto Pero el único Música Y yo que me creía Que en tu vida Era el único Música Y yo que me creía Que en tus noches Era el único Música Y yo que me creía Que soy tonto Pero el único Música Estás sentado Como siempre en el bar Música Mirando hacia la calle Las mujeres pasar Música Lo envuelve en los recuerdos No lo quiere pensar Música Y ahora ya está grande Que los años se van Música La noche Las mujeres Y los juegos de azar Son parte de su vida Y no los puede olvidar Música Ahora es maduro Es un hombre de edad Música Aún se siente un lobo Y nada lo cambiará Fuiste un playboy Maestro de la noche Viejo lobo Viejo lobo Aventurero Rompe corazones Viejo lobo Viejo lobo Estás cansado Y a pesar de todo Viejo lobo Viejo lobo Quieres vivir la vida Como un loco Viejo lobo Viejo lobo Viste a la moda Viste a la moda De unos años atrás Y fuma los cigarros De mejor calidad Un whisky en su mesa Nunca debe faltar Los años para él No se pasaron jamás Y nunca una mujer Su vida pudo arruinar Porque a pesar de todo Ha sido justo y leal Y alguna vez Cerró unos puños Para pelear Y a modo de los grandes Se hacía respetar Viste un playboy Maestro de la noche Viejo lobo Viejo lobo Aventurero Rompe corazones Viejo lobo Viejo lobo Estás cansado Y a pesar de todo Viejo lobo Viejo lobo Quieres vivir la vida Como un loco Viejo lobo Viejo lobo Viejo lobo Música Cada vez que solo estoy Soy en la radio Mi mejor amiga Me acompaña donde voy Y por suerte es parte de mi vida Si me duermo ya está Sofre en el mismo lugar Y espera Regalarle una canción A este loco corazón A este loco corazón Que sueña Chiqui, 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 chiquibumba La radio te acompaña Y no te dejan Chiqui, 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 chiquibumba La radio piel amiga No te deja nunca Y todos debemos gritar ¡Que viva la radio! Música Las canciones lloverán Y fantástico será el oscuro Comprender que nunca Y no te dejan Comprender que nunca más Pegará la soledad Tan duro FM sin razón Me rompiste el corazón Y ahora Ya me ves estoy aquí Esperando la canción Que recuerde aquel amor a solas ¡Vamos! Chiqui, 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 chiquibumba La radio te acompaña Y no te dejan Chiqui, 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 chiquibumba La radio piel amiga No te dejan Y todos debemos gritar ¡Que viva la radio! ¡Vamos! ¡Sí! Chiqui, 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 chiquibumba La radio te acompaña Y no te dejan ¡Vamos! Dime, dime, dime quién es el que está contigo Dime, dime, dime quién es, hazme creer que un amigo Es que no puedo controlar estos sellos que me matan No me avergüenzo en decirlo en tu propia cara Dime, dime, dime quién es ese desconocido Que andas sintiéndote a ti como un perro perdido Ya no soporto estar así, un día estás y al otro no Como un ladrón que te espía, así parezco yo Me estoy muriendo de celos y te parece poco Me estoy muriendo de celos cuando estás con otro No quiero ser un juguete en tu vida Mañana me amas, pasado me olvidas Me estoy muriendo de celos no quiero ser un juguete en tu vida Mañana me amas, pasado me olvidas Dime, dime, dime quién es el que me quita el sueño Dime, 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 dime quién es, quiero ignorarlo y no puedo Yo quiero ser sobre tu amor, al único que llames dueño Ya no soporto esta historia, ya no tienes derecho Dime, 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 dime quién es ese desconocido Que andas sintiéndote a ti como un perro perdido Ya no soporto estar así, un día estás y al otro no Como un ladrón que te espía, así parezco yo Me estoy muriendo de celos y te parece poco Me estoy muriendo de celos cuando estás con otro No quiero ser un juguete en tu vida Mañana me amas, pasado me olvidas Me estoy muriendo de celos, me estoy muriendo de celos Me estoy muriendo de celos y te parece poco Me estoy muriendo de celos cuando estás con otro No quiero ser un juguete en tu vida Mañana me amas, pasado me olvidas Me estoy muriendo de celos En tu cara se divulga toda la tristeza del amor perdido Te entregaste toda entera y hoy que estás tan sola no encuentras olvido Ah, como quisiera, niña, ser aquel por quien ahora estás tenando Secaría con mis besos todas esas lágrimas que estás llorando Romántica, romántica, romántica Te estoy esperando Te estoy esperando y juntos andar por la vida Tu mano en mi mano Romántica, romántica, romántica Olvida el pasado y aquel gran amor que soñaste Te tendrás a mi lado Voy a darte la alegría del que quiero nuevo en cada mañana Voy a cambiarte la vida Voy a cambiarte la vida y un dolor de rosas yo pondré en tu alma Te regalaré una casa para nuestro amor y en sus paredes blancas Con amor y con ternura Con amor y con ternura escribiré tu nombre y pintaré tu casa Romántica, romántica, romántica Te estoy esperando y juntos andar por la vida Tu mano en mi mano Romántica, romántica, romántica Romántica, romántica Olvida el pasado y aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Romántica, romántica, romántica Romántica, romántica Te estoy esperando y juntos andar por la vida Tu mano en mi mano Romántica, romántica, romántica Romántica, romántica Olvida el pasado y aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Romántica, romántica, romántica Te estoy esperando y juntos andar por la vida Te de mi ayer Sueños, planes que tuvimos y nunca olvidaré ¿Qué debo hacer para lograr ganarte otra vez? Yo no busco algún motivo para volverte a ver Yo no puedo olvidarme de ti así como así Intenté olvidarme de ti y fallé ¿Qué debo hacer para lograr ganarte otra vez? ¿Qué debo hacer para lograr ganarte otra vez? Yo no busco algún motivo para lograr ganarte otra vez? Yo no puedo olvidarme de ti así como así Intenté olvidarme de ti y fallé Pasa el tiempo y aún no sé borrarte de mi ayer Sueños, planes que tuvimos y nunca olvidaré Qué loco fui con este amor dejándolo escapar Hoy es tan difícil Hoy es tan difícil es amarse por amar Yo no puedo olvidarme de ti así como así Intenté olvidarme de ti y fallé Yo no puedo olvidarme de ti así como así Es imposible, yo no puedo olvidarme de ti Así como así intenté olvidarme de ti Y fallé Como estas niñas le dije sonriendo Temblándome contestó que muy bien Quise alejarme pensando en mí mismo Pero en el mismo lugar me quedé Fueron instantes felices del alma Yo un hombre entero, ella apenas mujer Yo nuevamente empezando otro encuentro Ella queriendo el amor conocer Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poder olvidar Sé que es en vano esperar su cumpleaños Sé que es inútil creer la mujer Sé que mi edad a su lado es el tiempo Como el invierno en un atardecer Cuando el destino la puso en mis manos Su tibia ingenuidad me enamoró Cerré los ojos sin ver que el camino Tenía un gran pozo que me despertó Sé que jamás volveré a sonreír Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Ni en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Ni en otro mundo poder olvidar Oh, 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 oh Tarde de verano, buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele, yo nervioso y tú fumando Y en la calle las parejas de la mano No nos gusta pelear y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad, yo me marcho con papá, no lo puedo soportar Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso Después de hacerla, guerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias de la reconciliación ¿Quieres espagueti? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez esto es más vago Dice cine siempre que yo digo vaya No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenazas con marchar A Brasil o Paraguay Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso Después de hacerla, guerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias de la reconciliación Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidemos lo y en paz Dame un beso, dame un beso Después de hacerla, guerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias de la reconciliación Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidemos lo y en paz Solamente muy buena Oh, 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 oh Un beso, de… Un beso, de… Un beso… Un beso… ¡Viva la felicidad! Un beso… Es la hora, es la hora, es la hora de saltar, todos juntos de las manos, saltaremos sin parar. Es la hora, es la hora, ya no se puede parar, el que suelta alguna mano, solo, solo va a saltar. Oh, 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 el que se queda sentado tiene mucho que perder, iré a ira a ira iré. Oh, 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 ira ira iré, ira ira iré, ira 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 iré, ira 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 iré. El que se queda sentado tiene mucho que perder. Es la hora, es la hora Es la hora de besar, de besar la compañera en este mismo lugar Es la hora, es la hora, es la hora de aplaudir Buenas noches tengan todos, muchas gracias por venir El que se quede sentado tiene mucho que perder El que se quede sentado tiene mucho que perder Música El que se quede sentado tiene mucho que perder El que se quede sentado tiene mucho que perder El que se quede sentado tiene mucho que perder El que se quede sentado tiene mucho que perder ¡Suscríbete!